Madres de familia, personal que trabaja en restaurantes, beneficiarios de la Red Unidos, vendedores ambulantes y comunidad en general participaron en el encuentro saludable que se realizó en el marco del Día Mundial de la Salud que se celebró el pasado lunes 7 de abril. Durante este evento se lanzó la Semana de la Vacunación de las Américas, se presentó el show del pescado para prevenir intoxicaciones en la Semana Santa y se realizó una sesión de ejercicios para promover hábitos y estilos de vida saludables. Estoy muchísimamente muy contento, hicimos un deporte que nunca lo había hecho y pasamos muy bueno. Y pasé pues con la compañera con que estábamos, hicimos un deporte que nunca lo habíamos llegado a hacer. Yo nunca lo había llegado a hacer y muy bien, muy excelente. La jornada fue organizada por la Gobernación de Rizaralda a través de la Secretaría de Salud Departamental. El programa de hábitos y estilos de vida saludables de la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de la Virginia, a través de la Secretaría de Salud Municipal, la Casa de la Cultura y la Institución Educativa Bernardo Arias.